El coordinador del Buscan Aprender a Programar desde Cero. Vamos a empezar en unas semanas la decimotercera edición. Llevo más o menos en la programación profesional en diferentes empresas desde 1997 y programando por hobby desde 1984. Simplemente paso a presentaros un poco la estructura y los objetivos que perseguimos con este Buscan. A ver que comparta la pantalla. Entiendo que sí. Dice que los participantes podéis ver mi pantalla. Doy por hecho que la veis. Siempre me gusta empezar esta presentación con estas dos frases que me encontré en un libro de ejercicios de programación. No las voy a pronunciar en inglés porque mi inglés es horrible. Pero bueno, la primera frase lo que viene a decir es que la dificultad de enseñar a programar es que no se puede enseñar. Cuando leí esta frase me encantó. Llevo enseñando a programar también desde 1999 de forma no oficial. Ya sea con mi junior o ya sea con amigos que querían cambiar de vida. Y es verdad que no se puede enseñar. Y tú dices, ¿y cómo lo llevas haciendo desde 1999 si no se puede? Porque esta frase lo que viene a decir es que nadie te puede enseñar a montar en bicicleta. Yo te puedo contar cómo es la bici. Te puedo sujetar la bici un rato. Pero más tarde o más temprano, bien sea con ruedines o sin ruedines, lo que tiene que hacer tu cuerpo es montarse en la bici y aprender a montar en bici. Aprender a programar es lo mismo. Es una cosa que se aprende. Y se aprende programando. Da igual los libros que te lean, da igual lo que te expliquen. Al final es que la cabeza ante un problema sea capaz de hacer un clic y diga, creo que por aquí puedo resolverlo. Es difícil de entender. Lo veréis si hacéis el bootcamp o lo estaréis viendo si os estáis peleando con vídeos de internet y con libros. Que al final es práctica, práctica, práctica. Y eso nos lleva a la segunda frase. La dificultad de aprender a programar es que lleva mucho trabajo. Esa es una de las razones por las que existe este bootcamp. Aprender a programar lleva muchísimo trabajo, muchísima pelea. Yo recuerdo que cuando yo, en el 86, cuando mi madre me regaló mi primera astra y a hizo cuando yo aprendí realmente a programar, fue porque estaba muy picado con cosas de la clase de matemáticas y le metía horas y horas y horas, porque cuando eres joven tienes todo el tiempo del mundo. Pero esas son las dos dificultades. Que nadie te puede enseñar, tienes que aprender tú y que aprender te lleva mucho trabajo. Entonces, claro, diréis, y si me estás diciendo esto, ¿para qué necesito el bootcamp? La idea del bootcamp es acelerar el proceso, el largo proceso de aprendizaje. Lleva mucho trabajo, pero si es un trabajo orientado, si es un trabajo apoyado por una persona que por un lado sabe enseñar a programar y por otro lado lleva programando profesionalmente muchísimo tiempo, podréis acelerar el proceso. Entonces, si hicierais el bootcamp, ¿qué podríais esperar? Bueno, pues lo que podríais esperar es aprender los principios básicos de programación. Primero estructurada, después programación orientada a objetos y luego, en este curso, veríamos los rudimentos de programación funcional. Cuando digo rudimentos es que la vamos a practicar menos, no que no tengamos todos los conocimientos. Y en el curso también lo que se van a hacer es construir pequeñas aplicaciones. Alguna aplicación de escritorio con Kinter, ya veréis que todo lo hacemos con Python. Aplicaciones web con el framework Flask y videojuegos en dos dimensiones con Pygain. El tema de los videojuegos no lo hacemos porque seamos unos forófos de los videojuegos ni porque sea cool, sino porque realmente consideramos que es una manera muy buena de aprender a programar orientado a objetos. Aparte de, digamos, los conocimientos de programación, ¿qué podéis esperar en relación a la programación profesional? Pues el hecho de que no solo vais a aprender a programar, sino que vais a empezar a ver herramientas y principios del desarrollo profesional. ¿Por qué hago aquí esta salvedad? Hay una diferencia entre aprender a programar para que tú te hagas tus pequeñas aplicaciones, tus herramientas, incluso si eres dueño de negocio, para que le vayas diciendo automatizando ciertos procesos y lo que es programar un producto que se puede vender, que te lo van a pagar, que vas a tener que evolucionar, que mantener. En este curso, en este bootcamp, lo que hacemos es empezamos a programar desde cero, ahora veréis la estructura, os metéis una buena paliza de estudiar los conceptos básicos y luego, en uno de los ciclos, lo que hacemos es, con estas pequeñas aplicaciones, ir aplicando principios y herramientas del desarrollo profesional. Estas herramientas básicas van a ser el control de versiones y la arquitectura básica de aplicaciones. En otras ediciones hemos tenido algo de cloud computing, pero hemos visto que al final petáis y se queda así, en control de versiones y arquitectura básica de aplicaciones. Y vais a entender el funcionamiento de internet, el funcionamiento en el sentido de cómo integramos nosotros nuestras aplicaciones, ya sea en la capa de frontend, en la capa de backend, cómo funciona HTTP, la arquitectura cliente-servidor. Veremos una ligera presentación de HTML, CSS y Javascript en la parte final para, en la parte de frontend, hacer alguna cosa chula, aunque vamos a estar muy centrados en Python. Y, por supuesto, vamos a ver bases de datos relacionales, todo lo que tiene que ver con guardar datos, organizar datos y extraer datos de forma adecuada, integrándolos en nuestra aplicación y utilizando para ello SQL. Digamos que eso es lo que se cubre con el bootcamp 0. En cuanto a estructura, ¿cómo lo tenemos organizado? Y, como os digo, esta es la decimotercera edición y nos ha funcionado de esta manera. Pues tenemos un primer bloque, que son fundamentos de programación, que es un bloque de cuatro semanas, que además es un bloque con mucho nivel de autoaprendizaje. Un antiguo alumno me comentaba, cuando lo estaba haciendo, que dice, es un poco como un Lego, es un hágaselo a usted mismo. Esa es la idea, lo que os decía. Nadie te puede enseñar, te tienes que enseñar tú. Entonces, esas cuatro semanas, con vídeos, con ejercicios, vais a ver los principios de programación imperativa en Python, la programación orientada a objeto y, como os decía, toques de programación funcional. Lo vais a hacer con una serie de vídeos grabados. Yo siempre digo que la gente que hace el bootcamp se cansa de oír mi voz por estos vídeos. Son muchas horas de vídeo en vídeos cortitos, de dos, tres minutos, pero son muchos vídeos. Y soporte por Discord en esas cuatro semanas. Y vais a tener una serie de ejercicios con sus soluciones que podéis ir haciendo y consultando. Pero luego, además, en las últimas ediciones hemos puesto que durante esas cuatro semanas, todos los lunes, excepto el primero, es decir, los tres lunes, tenemos tutorías en las que o bien venís con preguntas que ya han sido contestadas por Discord, pero podéis venir con ellas. O bien, si no hay preguntas con ejercicios, ya sean de los que tenemos aquí, con los que os habéis atascado, o ya sean ejercicios nuevos, los vamos haciendo juntos y así también, primero, nos vamos conociendo, vais haciendo una cosa que los alumnos del bootcamp os cuesta mucho, que es preguntar, interrumpir, preguntar, que hay que hacerlo mucho, os vais acostumbrando a esta manera de dar clase que no es recibir, sino hacer todos juntos y lo vamos resolviendo. Digamos que en estas cuatro semanas salís con los conceptos básicos de programación y con una sensación en la cabeza de sé cómo funciona Python, pero me cuesta mucho resolver problemas concretos con Python. Para eso está el segundo bloque, que es, por un lado, introducción a la programación profesional, estos son ocho semanas de trabajo muy intensivo, todos juntos, con clases, en los que vamos a repasar todo lo visto en las cuatro semanas anteriores, todos esos conceptos, los vamos a repasar, los vamos a practicar una y otra vez, haciendo cosas en una metodología que a mí me gusta llamar en espiral, hacemos lo mismo, pero siempre ampliando un poquito, vamos repasando los conceptos básicos, pero vamos incorporando ya temas de programación profesional. Los hacemos, a mí me gusta no llamarles clases, sino talleres, la metodología propia de KeepCoding, que básicamente es talleres online por Zoom, siempre se aconseja que los alumnos tengáis dos monitores, en un monitor veis mi pantalla, en otro monitor vais trabajando vosotros exactamente lo que voy trabajando yo, pero la parte esta del segundo bloque, que es el bloque de las catas, lo que hacemos es poner un ejercicio y resolverlo juntos, y lo normal es, yo suelo decir, vamos a hacer este primer ejercicio, la primera cata dura entre tres y cuatro sesiones, son entre 16 y 20 horas para resolverla, se plantea el ejercicio, se plantea el enunciado, y vamos resolviendo, en cada edición la solución es una, porque no es la solución que yo haga, es la solución que encontremos juntos, son, como os digo, talleres online, a mí de hecho me gusta, os animo a que pongáis la cámara, y me suele pasar que los alumnos de repente se ponen a mirar la pantalla, y entonces digo, parece que no te estás enterando, repetimos, porque ya os digo, ahora os comentaré un poco la idea de cómo van las clases, pero siempre os cuesta mucho preguntar. ¿Cuándo se hacen esas clases? Se hacen los lunes, martes y jueves de esas ocho semanas. Ha habido momentos en los que en algunos bootcamps hemos intentado lunes, martes, miércoles y jueves, petáis, ya hemos visto que necesitáis esa tarde del miércoles y la tarde del viernes y parte del sábado para digerir lo que se hace, vamos, las clases son bastante densas, bastante intensas, son muy prácticas, muchos alumnos siempre me dicen lo mismo, cuando lo hacemos juntos lo entiendo, pero cuando lo miro mañana ya me cuesta y se tienen que volver a poner la clase, coger las fichas de teoría y ir ellos integrando su puzzle. Por eso es por lo que son solo tres días de clase, 12 horas, pero normalmente el trabajo estimado que tenéis que dedicarle son entre 20 y 24 horas a la semana. Como digo aquí, al menos los otros tres días, cuatro horas para repasar, es una estimación. Luego también depende, suele pasar que hay alumnos a los que se les da mejor y van más rápido y otros alumnos a los que les cuesta más, pero la idea es esa. Y también suele pasar que en el inicio de las catas, los alumnos que ya han hecho cositas, bien porque hayan programado antes, bien, les suele parecer que vamos muy lento. Yo normalmente suelo dar margen y a partir de la tercera, cuarta sesión ya van viendo que la cosa se pone intensa. El tercer bloque es, después de esas ocho semanas, que las llamamos catas, ya digo, hacemos entre seis y siete ejercicios, tenemos un proyecto final individual, que como dice aquí, es individual. Es aquí cuando realmente asentáis e integráis todo lo visto antes, porque de hecho el proyecto final tiene partes de cada una de las catas, pero por separado, las tenéis que integrar vosotros. Los proyectos son básicamente o una aplicación web, que se puede hacer con Python puro o con Python y Javascript, o un videojuego de Pygame. Durante este proyecto final, lo que se hacen son tutorías, martes, miércoles y jueves, en función del, pone aquí por framework, pero quería poner por proyecto, es decir, la gente ya ha seleccionado el proyecto que va a hacer y las tutorías las hacemos ahí, y ahí estas tutorías siempre las planteo de la misma manera. Si no hay preguntas, nos vamos, porque hay que trabajar. Es, hay que venir a la tutoría con un problema real, que estás peleándote, que no lo acabas de entender o no entiendes esta parte del proyecto, y igual, tienen la misma filosofía de taller. Y digamos que en esas tres semanas entregáis el proyecto final, el proyecto final, si tienes el apto, superas el bootcamp, si no tienes el apto, no superas el bootcamp. Es, digamos, lo que demuestra y asienta lo que hacéis, lo que habéis aprendido. ¿Qué es lo que habéis aprendido? Pues como digo, habéis aprendido a programar en Python, sois capaces de hacer pequeñas aplicaciones y sobre todo sois capaces de integrarlo. ¿Qué cabe esperar o qué es lo que conseguís haciendo este bootcamp? Lo primero que sabréis programar, entendiendo programar como ante un problema. Hay una frase que me gusta que dijo el jefe en unos vídeos de un curso de programación y era, planteaba un problema y dice, no tengo ni idea de cómo resolver esto. Dice, que es lo que diría una persona que no sabe programar. Dice, uno que sabe programar que dice, no tengo ni idea de cómo resolver esto, pero con tiempo suficiente sabré resolverlo. Pues esa es la idea, cómo coger un problema, descomponerlo en partes pequeñas, ver qué parte es más asequible, atacarla, resolverla, luego ir a por otra, luego ir a por otra y al final integrarlo. Eso lo sabréis hacer, porque habréis estado haciendo eso las cuatro primeras semanas, las ocho siguientes semanas en grupo y las tres semanas, que el proyecto es individual, pero yo siempre aconsejo que os ayudéis unos a otros por Discord. Como digo aquí, enfrentar problemas, trocearlos, programarlos y recomponerlos en una aplicación. Y luego tendréis el conocimiento de Python que se espera en un programador junior. Entenderéis la sintaxis, entenderéis la estructura, sabréis más o menos el estilo, sabréis distinguir cómo se hacen los for, sabréis el list comprehension, sabréis lo que son métodos mágicos, estaréis, no sabréis, seréis unos máquinas, no manejaréis metaclases, no manejaréis metaprogramación, que son conceptos muy avanzados, pero con tiempo y cogiendo el manual seríais capaces de hacerlo. Pero ya sabréis Python al nivel que se espera de un programador junior. Luego, como os decía aquí, como os decía antes, vais a saber cómo aprender más de programación y de Python. Esto es lo que entendemos por saber programar. Y luego, a nivel profesional, lo que tendréis es, como digo aquí, que os sonará la música del desarrollo profesional. Quizá esto os suene a poco. Sabréis, conoceréis lo que es arquitectura, conoceréis la arquitectura MVC, conoceréis algunos entornos, conoceréis el framework Flash, que no es Django, pero es un framework web. Nos habremos peleado con construcción y consulta de APIs. Tendremos algo de idea de gestión del cambio con Git y con GitHub. No seremos unos expertos en esto. En ocho semanas, no, en las ocho, los cuatro meses que dura el bootcamp, es imposible, pero sí os sonará. Y también sabréis los posibles distintos enfoques que podréis tender. Y la parte interesante, que es a donde iba, es que vais a ser muy autónomos en vuestro aprendizaje. Con esto que os suena, y con este ser muy autónomos, seréis unos juniors valiosos. ¿En qué sentido seréis unos juniors valiosos? Cuando a mí Fernando me dijo que planteara que el bootcamp en su segunda edición, cómo lo haría yo, yo lo planteé pensando en qué junior me gustaría tener a mí. A mí no me gustaría tener un junior que ya supiera muchísimo de cómo hacer las cosas. A mí me gustaría tener un junior que tuviera unos cimientos a partir de los cuales pueda aprender si le dejo el espacio, las herramientas y las tareas suficientes. Por eso es interesante que seáis autónomos, por eso es interesante que tengáis una buena base y por eso es interesante que os suene esto. Es tontería enseñaros un framework o enseñaros cómo se maneja la gestión del cambio, porque ya veréis cuando os incorporéis a las empresas, que luego cada empresa, habiendo estándares, cada una tiene la suya. Pero si os suena, muy rápidamente seréis adaptables. Por eso digo que la idea es hacer unos juniors, lo que yo digo, que me gustaría tenerlos a mí. Y esta tarde, preparando esta presentación de qué hacemos en el bootcamp, he puesto esta lámina, esta transparencia, porque dentro de KeepCoding yo también me dedico a recibir a la gente que hace bootcamps, que no son el cero, sino que ya saben programar y que van al web o que van al mobile. Y siempre me gusta mucho esta imagen de la teniente O'Neill, de Mimur, en la peli esta de los 90, cuando en un momento determinado, cuando está a punto de tirar la toalla en la película que se está convirtiendo en Seal, se rapa el pelo y vuelve. Y es porque hay una cosa que me apetece deciros, si os interesará ser futuros alumnos del bootcamp, y es que aprender a programar puede ser muy, muy frustrante, puede ser muy duro. Porque suele haber esta curva, me la enseñaron unos alumnos de hace varias ediciones y me la quedé porque me gusta mucho, porque hay aquí un momento que es en el que viene mucha gente, que es en la cima del monte de la ignorancia, que es, ah, me he visto un par de vídeos, ha hecho algo de HTML, ha visto una cosita, todo el monte es orégano. Luego empezáis con las cuatro semanas y empezáis a ver que cuando veis a otra persona resolver un problema es una cosa muy, muy fácil, pero cuando se os deja solo con un ejercicio, las horas caen y no sabes de dónde tirar, y no sabes de dónde tirar. Lo que os decía de la primera frase, tienes que aprender tú solo, tienes que soltarte tú con la bici, la cabeza tiene que hacer un clip. Ahí muchos caen en el valle de la desesperación y ahí es donde está aquí Demi Moore. Hay un momento, y ocurre, ocurre tanto en el bootcamp como fuera del bootcamp, hay un momento en el que la gente coge y tira la toalla, directamente dice, esto no es para mí. En ese momento, yo siempre aconsejo, para eso tenemos Discord como herramienta, que me llaméis, que me escribáis, que hablemos, ¿vale? Y a partir de ahí, de repente las cosas empiezan a mejorar y aquí es donde acabáis el bootcamp. En el bootcamp, este bootcamp es un bootcamp para aprender a programar, no estaréis en la meseta de los gurús, no seréis unos máquinas capaces de hacer el próximo YouTube o el próximo Netflix o la próxima idea, pero estaréis aquí, en el camino del saber, que como os digo, es donde están los buenos juniors, los juniors que luego evolucionan. Y hasta donde yo sé, esto es el mapa del bootcamp. Juanita, yo ya no tengo mucho más que decir. Este es el mapa, son ocho semanas, cuatro, ocho, tres, ocho semanas no, cuatro meses, y la parte dura, dura, catas y proyecto final. Perfecto, Mon, muchas gracias por la explicación. Ahora, sé que muchos pueden tener diferentes dudas, así que este es el momento ideal para que lo realicemos, ¿vale? Algunas de las dudas que estuvimos revisando, recibiendo directamente en el chat, han sido contestadas, así que los invitamos a que cualquier otra pregunta que puedan tener, nos la comenten, ¿vale? Sí, bueno, ya yo estoy inscrita, de hecho, nos vemos en Lones, Ramón, pero mi pregunta es la siguiente, yo recibí el email que mandaste de que no hiciéramos la parte, me acuerdo que era HTML5, CSS, creo, y había otro. Y tú priorizabas hacer eso como que pre-zero de Python. Ahora, o sea, ¿seguimos en esa? Sí, 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 no, 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 eso es así, el tema hemos visto en las diferentes ediciones que lo que necesitamos de HTML, CSS y bases de datos, lo vemos durante las catas de forma práctica, ¿vale? Porque lo que necesitamos es la integración, no salimos expertos en SQL, no salimos expertos en HTML, ¿vale? Entonces, lo que hemos visto, por lo que decía la transparencia, cuando estaban abajo en el valle de la desesperación, el valle de la desesperación es profundo. Entonces, como hay algunos que se quedan ahí, lo que hemos visto es, interesa muchísimo más que te pelees con la programación, que te pelees con lo básico, que luego te sobra tiempo y una semana antes de que empecemos con las catas, me dices, Claudia, Ramón, yo esto ya me lo he hecho, me he hecho todos los ejercicios, no te preocupes, tenemos un segundo curso de Python más avanzado, con ejercicios más avanzados, que te van a venir bien y que, aun así, se van a quedar cortos para lo que vamos a ver en las catas. Pero hemos visto que lo interesante es montar en bici, no hacer cosas accesorias, ¿vale? Ok. Por eso, entonces, mejor es comenzar con ese símbolo y dejar... Eso es, del tirón. El único que, como os decía, tiene un pelín, porque lo vamos a usar mucho, todo el rato estamos trabajando con repositorios Git, es que le cojáis un aire a Git, pero el curso de Git, si os hacéis hasta la sección 4, has visto que te lo haces en dos tardes, o sea, porque es muy, muy corto. Entonces, lo interesante es Python, 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 hasta aburrir. Y, sobre todo, el curso de introducción a la programación, que has visto que son ejercicios progresivamente más complicados y que es más importante cómo pensar que no Python. El Python bien ya lo cogeremos. Perfecto. Gracias. A ti. Me encantó. Y bienvenida, Claudia. Bueno, decimos una pregunta que me llamó mucho la atención en el chat, y es la siguiente. Nos preguntan, ¿tengo que tener un perfil en específico? En plan, ¿alguna edad? Estudio Mercadeo y me apasiona la programación, pero me da temor. A ver, sí, tienes que tener un perfil específico. Te tiene que apasionar la programación y tienes que meterle horas. Yo siempre digo, antes lo ponían, ya no lo pongo en la... ¿Qué necesito para entrar en este bootcamp? Necesitas saber manejar un ordenador a nivel usuario, teclado, ratón y pantalla. Saber utilizar un cuaderno y un boli. Y, básicamente, tener los conocimientos de una persona que ha superado la enseñanza. En mi época era la EGB, ahora es la ESO. Hablo para España, no sé cómo están los niveles. Pero lo que es la educación básica, no necesitas más. Lo que sí necesitas, y esto sí lo he visto, es muchas ganas de trabajar. Y otra cosa que he visto y que es más difícil, una buena tolerancia a la frustración. Porque, al principio, en ese valle que hemos visto, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero en el valle del no saber, ahí vais a caer. Pero simplemente meterle horas, no tiene más. Y luego, una cosa que siempre digo, eso lo suelo decir a los alumnos que ya están matriculados, es, y además es que, por más que lo digo, os cuesta un montón preguntar. Os cuesta muchísimo. Porque, ay, esto lo tenía que saber, ay, es que esto es muy tonto, ay, es que un print ya lo tenía que saber. Se pregunta, 700 veces, la misma cosa. Y es que esto me lo dijo hace tres semanas, y qué vergüenza, y qué van a pensar de mí, qué piensen, lo preguntas. ¿Qué suele pasar cuando hacéis eso? Que normalmente hay algún concepto que se nos ha escapado, repasamos, miramos la estructura de cómo funciona el ordenador, y al final todos los compañeros agradecen esa pregunta. Entonces, Laia, el perfil específico es curiosidad, ganas, y el miedo, que estoy convencido que es introyectado, porque te han podido decir, esto no es para ti, o es que no se me dan bien los números, o es que, nada, si te apasiona y le quieres meter horas, poder se puede. Genial. Y mientras algún otro se anima, y vamos superando ese temor que nos menciona, que nos menciona Mon, hay una pregunta que muchas veces recibimos al finalizar las sesiones, si hay alguna especie de proyecto final o entregable que hay que realizar. Sí, es lo que he comentado, las tres últimas semanas nosotros lo que hacemos, de hecho los proyectos los he reescrito para esta última edición, porque les he dado una, de vez en cuando los reformamos, y básicamente hay un proyecto final individual que tenéis que entregar, y lo que entregáis es el código fuente en un repositorio GitHub y las instrucciones para que yo o la persona que lleve el módulo lo corrija y vea cómo funciona. Y es esto, es una web completa, una aplicación web con tres pantallas, con su base de datos, con su registro de movimientos y con sus cálculos, o un videojuego. Y la web se puede hacer o bien solo con Python, que de manera que se programa en el backend y el frontend se sirve directamente desde Python, o con un frontend y un backend separados, el frontend con Javascript. Eso es lo que se hace. Perfecto. En el chatbot tenemos un comentario adicional, que ya fue contestado por Claire. Más allá también de las preguntas que solemos recibir bastantes, es cómo funciona un poco el tema de Bolsa de Talento. Para ese tipo de preguntas directamente, que no la estoy viendo aquí redactada, pero me la están comentando por otro canal que la recibimos, la vamos a comentar un poco en el chat con la ayuda de Claire. Y es que sepan que todos los que hagan parte de esta nueva aventura van a tener muchas oportunidades para que puedan cumplir su cometido, que es, como lo mencionábamos en el inicio, cambiar de carrera, cambiar un poco el perfil profesional que tenían, y reinventarse. Y pues, que lo digo acá un poco en voz alta también, saber que van a contar con la ayuda de profesionales, con muchos años de experiencia, que los van a acompañar en todo su camino. Expertos en recursos humanos, que los van a guiar en entrevistas, la construcción de un CV, LinkedIn, mentoring y coaching. Y nos pareció que la mejor manera de ejemplificar esto, más allá de recordarles esto que les acabo de decir, y todos los partners y convenios que tenemos, es que escuchen directamente, desde la voz de una de nuestras exalumnas, Belisa, que está aquí ya con la cámara encendida, un poco cuál fue su testimonio. Y así mismo, si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a ella directamente, saber que este es el espacio de Belisa. Bienvenida. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Muy bien. Cuéntanos un poco cómo fue tu testimonio, cómo fue tu experiencia realizando este bootcamp. Pues, hombre, la verdad a mí que me gustó bastante, yo quería, bueno, estaba trabajando, lo que pasa que quería pues, o cambiar de trabajo, o que me mejoraran el sueldo, vaya. Entonces, que la verdad que necesitaba, cuando haces entrevistas de trabajo y tal, yo estoy dentro del mundo técnico, entonces necesitaba un plus en programación, que no tenía. Y, bueno, y la verdad que en el bootcamp, pues, aprendes, luego tienes que continuar aprendiendo, estás todos los días aprendiendo, pero vamos, por lo menos te da la base para, para saber cómo mirar, ¿sabes? O sea, o cómo seguir, porque cuando sabes muy poco de programación, pues, no, o sea, se te hace un mundo, a lo mejor ver un código, ver tal, y si ya, pues eso, por lo menos, sabes por dónde empezar a mirar, pues, pues vamos, una ayuda bastante grande. Y, bueno, gracias al bootcamp, pues encontré el trabajo que quería, o sea, que cambié de trabajo. Genial, me encanta escuchar eso. Y, Melissa, si yo te preguntara a ti, ¿qué consejo principal le quieres dar a estos próximos Keepcorders? ¿Cuál sería? Pues que estoy bien. No sé, o sea, la verdad que si, si tienen ganas, o sea, hay que tener, sí que es verdad que, yo trabajaba y luego hacía el curso, y, y a ver, le tienes que, tienes que tener muchas ganas, porque es duro, hacerlo, estar ocho horas trabajando, y luego cuatro horas más de curso, pues es duro. Aguantando el pasado. No, hombre, pero vamos, que, que se puede hacer, sabes, que fuimos muchos los que lo hicimos, sabes, que, que es factible, y, sobre todo, pues, si tienes ganas, pues al final, te esfuerzas en ello, y, y lo consigues para allá. Genial, mientras alguno de, de las personas que están aquí, conectadas, se anima a hacerte quizás alguna pregunta, te querían preguntar. Hola, perdón. Bueno, ya no, cuéntanos. Hola, buenas, disculpad, primero que, me he conectado y desconectado dos veces, no, no me termina de funcionar bien hoy en internet, ya lo revisaré, y creo que la pregunta que tenía, ya la ha hecho una chica al principio, pero, por si acaso, como no he oído la respuesta, es el tema del, del ejercicio previo, que se tenía que hacer, o que era opcional hacerlo, si no lo hemos hecho, ya recibió un mail que no, no pasa nada, pero que estaría bien hacerlo realmente, ¿no? Entiendo, si tenemos a, o no. No. A ver. Vale, perdón, perdón. No, no, la idea es lo que le he comentado a Claudia, el tema es, que nosotros, o sea, el, el bootcamp cero, está diseñado, para que empieces, a trabajar, el día que empieza el kickoff, ¿vale? Eso es lo que está, pero es cierto, que todos los demás bootcamp de la casa, tienen lo que se llama el pre-bootcamp, entonces a mí me pidieron, ¿qué pre-bootcamp les ponemos? Pues vamos a ponerles, cosas que luego vamos a ver, SQL, Git, HTML, y que se peleen con la consola, pero porque, básicamente, por lo que estaba diciendo ahora Belisa, el bootcamp requiere, que sobre todo para la gente que está trabajando, que después de estar tus ocho, nueve horas currando, porque vienes, porque vas, te sientes cuatro horas delante, a escuchar a un señor decirte cosas, el miércoles, te cojas esas mismas cuatro horas, y a repasar, porque tienes la cabeza hecha como una ensalada de conocimientos, y el viernes y el sábado, otro ratito, entonces, si empiezas el mismo día que nosotros empezamos, me parece que es el 17 de octubre, te va a costar muchísimo, entonces el pre-buscamp lo que busca es que vayáis cogiendo dinámica de estudio, pero para vosotros, pues oye, ir adelantando faena, ¿qué hemos decidido? Que puesto que el valle de la desesperación es muy profundo, en vez de tener acceso a Python, las cuatro semanas que deberíais tener, pues lo tengáis antes, lo hemos aprendido antes, e ir profundizando, y como le decía Claudia, que eres una máquina, y diez días antes de que empecemos con las catas, te has pulido el curso de Python, tenemos el de resolución de problemas, que normalmente lo aconsejamos para hacer después del bootcamp, pero te lo empiezas a hacer, y más sobre lo mismo, hemos decidido que nos vamos a centrar sobre todo en Python, y el HTML y el CSS, Belisa te lo puede decir, con lo que necesitamos en el bootcamp, es tan poquito, que se aprende directamente en las catas, luego ya vosotros en el proyecto investigáis, ¿no? Sí, sí, vamos, te digo que CSS y por ahí un poco aprendí, porque me interesa nada más el backend, entonces lo justillo. Vale, vale, disculpate, ok. No pasa nada, precisamente para eso es esta sesión informativa. Volviendo a la pregunta que te iba a realizar, Belisa, me gustaría mucho que nos contaras acá, un poco sobre tu experiencia a la hora, a la actual, nos comentaste que estás trabajando, y que lograste ese cambio de carrera a partir del bootcamp, así que cuéntanos un poco cómo el bootcamp, cómo KeepCoin te ayudó a encontrar ese trabajo, cómo te, cómo afectó, y pues cómo te encuentras ahora. Pues, a ver, yo es que soy ingeniera eléctrica, vale, ya de carrera, entonces, pues, nunca había trabajado, porque yo terminé la carrera cuando estaba toda la crisis aquí española, entonces, nunca, nunca me, había trabajado en nada de electricidad, vaya, y estaba trabajando en el, en el mundo de bancario, pero, había visto algo de, de SQL y tal, pero no, vamos, no programaba, ni era desarrolladora, ni nada, porque no tenía los conocimientos, entonces, empecé, pues eso, a pensar, en mirar, en, en ampliar mis conocimientos en programación, sí que había hecho un poquito en la carrera, pero hace ya tantos años que no me acordaba de nada, y ningún lenguaje que era Pascal, vaya, un lenguaje que no, no se utiliza para nada, entonces, pues, pues claro, al final, pues no, o sea, estaba como muy encajonada en donde estaba trabajando, ¿sabes? porque no, no podía tampoco avanzar mucho, y no, y por eso decidí, pues bueno, pues apuntarme al curso para aprender en programación, y, y bueno, la oferta laboral, eh, me llegó así un poco de sorpresa, porque de esto que, me mandó un amigo una oferta, y, y me apunté, pedían una persona, es que era un perfil un poco raro, porque pedían una persona que supiera programar, y que tuviera conocimientos de electrónica, entonces, bueno, yo ya les indiqué que, pues que programar lo justillo, ¿sabes? y de electrónica, por lo que había estudiado en la carrera, pero claro, nunca me había dedicado a la electrónica, eh, entonces, pues bueno, pues al final les convenció, porque lo que querían, lo que querían, era una persona mixta, ¿sabes? que, que le iban a enseñar, porque estoy ahora trabajando en una empresa que se dedica, al diseño de chips, para aviones, ¿vale? Entonces, eh, pues pedían una persona mixta, que le gustará, tanto la electrónica, como la programación, porque al final todo se hace, se hace con Python, y con, y programando, de todo, la simulación de los test que pasan los chips, y todo esto, entonces necesitas tener un poco, una combinación de ambos conocimientos, y, y bueno, me dijeron que, que si tenía, o sea, que si, o sea, porque yo también les dije, que yo, a mí no me pueden poner a programar directamente, porque, claro, yo, soy, soy junior, junior, o sea, que no, que no podía hacer tampoco los programas, que, todos me dijeron que no les importaba, que el primer año me cogían, eh, para enseñarme, y en eso, en eso estamos, vaya. Y, y a mí sí me gustaría, eh, lo digo por, por lo que os decía, de si algunos estáis ahora, en la parte, de, del monte de la ignorancia, de, el, el tema, de que, hay muchos puestos, que son justo como esto, es decir, lo que buscan son juniors, que vais a estar, entiendo, Belisa, que es así, hay algún senior, o algunos seniors, a cargo tuyo, y ellos lo que te mandan tareas, y lo que les mola, es que tú, desarrolles esas tareas, con una cierta autonomía, pero aprendiendo de ellos, tú vas progresando, y a ellos les vas sacando trabajo, es eso, ¿verdad? Sí, sí, o sea, ahora, por ejemplo, lo que estoy haciendo, ahora me han pasado, unos programas, que, que bueno, que ya había hecho, un chico en la empresa, pero que se ha ido, y entonces, eh, han cambiado, algunas funcionalidades, entonces, menos mal, que no lo tengo que programar, yo desde cero, porque me muero, pero sí que hay que realizar, algún cambio, en el código, entonces, pues bueno, ahora lo, pues eso, lo principal es, entender el código, que ha hecho esa otra persona, más fácil, eso es, y, y bueno, y corregir, porque bueno, pues hay unas entradas, de bits, que hay que cambiar, unas cosas, unas salidas, y tal, pero, pero bueno, no, no estoy haciéndolo, o sea, estoy poco a poco, aprendiendo, y, y haciéndolo así, de esta manera, o sea, que sí, que es un poco lo que dices, sí, lo digo por eso, porque la idea es, como digo, es, por eso se llama Full Start Junior, porque al final, lo que, lo que se valora, en un Junior, es justo eso, la autonomía, la capacidad de aprender, y el hecho de, ir progresando, pero haber roto, la barrera de entrada, ¿no? que es un poco la idea. Sí, 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 porque al final, ellos ya saben, que tú, no les vas a hacer programa, desde cero, lo que te piden ellos, y, si no hubieran contratado a un Senior, ¿sabes? Exactamente. Para hacer eso, entonces, pues bueno, la verdad, que estoy en una empresa, que, que está guay, porque me dan tiempo, ¿sabes? No me piden, tampoco, esto para mañana, porque si no, pues, me agobiaría un montón, pero, pero eso, me están dando tiempo, me han dicho, que lo vaya mirando, y que si tengo alguna duda, pues, que les pregunte y tal, pero vamos, en eso consiste, en mi trabajo, a día de hoy. Genial, pues, que agradecerte, Belisa, por este espacio, realmente apreciamos mucho. Dale, Claudia, cuenta, ¿no? Belisa, una preguntita, entonces, no, no, tú, no te encontraste con el problema, o te encontraste con el problema, de no tener experiencia, laboral previa, en programación. Yo no, en mi caso, no me lo encontré, porque, no estaban, ya te digo, que estaban buscando una persona, para enseñarle, y estas, o sea, esta empresa, la que estoy ahora, en general, es un perfil, un poco complicado, porque a todo el mundo, le tienen que enseñar, porque el tema de aviones, nadie, nadie sabe, o sea, entonces, les daba igual, que a lo mejor, yo tarde tres años, o cuatro, en alcanzar un nivel, para lo que ellos sería aceptable, que, contratar una persona, que ya sepa, pero claro, una persona que ya sabe, les va a costar mucho más, de salario, cambiar el modo, sí, entonces, pues, pues, al final, pues, deciden, apostar un poco, por un perfil, que les pueda gustar a ellos, y dentro de tres años, o cuatro, pues, se supone que ya, habrás aprendido, y ya te pagarán, lo, lo correspondiente, vaya. Ok, que, no, bueno, felicidades por el trabajo, son estupendos, pero, gracias, genial. ¿Alguien tiene, alguna duda adicional, que quiera aprovechar, y, decírsela a Belisa, que estamos aquí conectados, hablen ahora, o, nos pueden consultar, igualmente, en, keepcoding.io, slash, nuestros bootcamps, les dejamos el link, directamente, también, en el chat, para que cualquier duda, pregunta, que, no pueda, nos animen, en estos momentos, o quizás, surja más adelante, no la comento, ¿vale? Ya con eso en cuenta, pues, lo primero, muchas gracias Belisa, por ese testimonio, a nosotros, nos alegra, mucho saber, que estudiantes, que han pasado, por, por keepcoding, han logrado, cumplir ese cambio, laboral, cumplir ese cambio, de perfil, que querían, y, Berta, se alegre, nos pone, a nosotros, aún más felices, y, asimismo, muchas gracias, por este espacio, en el cual, creo que, resolvimos, todas las dudas, alrededor del bootcamp, y, nuevamente, cualquiera, que pueda tener adicional, para eso estamos, así que, no siendo más, hasta luego, 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 Gracias.